Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben Y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta Que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mis recuerdos al pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuyo, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo puede borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Ahora estoy consciente que hay caminos Que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras Porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas Que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que estaba bien Pero es que viviéndolo bien Es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota Y necesita de verdad personas fuertes Que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que te quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque es el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas Te recuerdo que las cosas que se cuidan No se tiran de repente No se tiran de repente No puedo creerlo Bart Yo pensaba que Jessica era muy buena Así es ella lisa Tierna por fuera Y negra por dentro Tienes que dejarla No, 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 no Mira, tengo un plan La aguanto así otros siete años Luego nos casamos Y cuando venga el primer bebé Cambiará y empezará a tratarme bien Después de todo lo merezco Es tonto creer que puedes cambiar a las personas ¿Por qué será que al principio me trataste bien? Pasaron meses, todo iba muy bien Y de repente te notaba ante la gente Que me hablabas diferente La magia de este amor que se apagaba lentamente Perdón por darte demasiado amor Perdón por encariñarme contigo amor Perdón por ser demasiado sincero Me dolió cuando me dijiste Ya no te quiero Ya te lloré Y te superé Ya yo te olvidé Y mucho te rogué Ya para qué Me sirvió de Amarte tanto Buscarte tanto Ya te lloré Y te superé Y no lo vuelvo a hacer Solo espero que No te hagas Lo que me hiciste A mí Quiero confesarte Que al principio Dolía tu traición Y andaba encerrado Dentro de mi habitación Pero pasaron los meses Y yo ya te superé Fue algo triste Pero de mi vida Por fin te saqué Y te recuerdo Que nunca trates mal A quien te quiere Valora a esa persona Que hace todo Ya por verte Tú me hiciste Mucho daño Sé que te superaré Solo espero Que nunca más Nos volvamos a ver Ya te lloré Y te superé Ya yo te olvidé Y mucho te rogué Ya para qué Me sirvió de Amarte tanto Buscarte tanto Ya te lloré Y te superé Y no lo vuelvo a hacer Solo espero que No te hagan Lo que me hiciste A mí Cupido me mintió Al dormir un falso amor Pero me hizo un favor Así yo aprendí A olvidarte Y nunca más vuelvo a caer En esa trampa En estas redes Del amor que solo daña Mi corazón Está partido en dos Porque he sufrido Por vos Y ahora yo te digo Adiós Adiós Princesa Yo creo que fue demasiado Todo el daño Que me hiciste Solo hazme un favor Y vete La melodía musical Yo soy Elías Ayaviri Yo te volví Yo te lloré Y te superé Ya yo te olvidé Y mucho te rogué Ya para qué Me sirvió de Amarte tanto Buscarte tanto Yo te lloré Y te superé Y no lo vuelvo a hacer Solo espero que No te hagan Lo que me hiciste A mí Que me hiciste Yeah 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 Wow Oh, 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 oh